Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a empezar con los vídeos de ex pareja segunda, quincena de noviembre. Queremos preguntarle al Tarot qué siente, qué piensa y qué hará respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos Piscis, ¿sí? Vamos a ver qué energía tiene, seguimos usando para esta lectura, perdón, vamos a implementar, ¿sí? Las cartas de Marsella, después vamos a completar con Raider White holograma y sacamos su Yosen y vas a tener por esta quincena un arcángel, un guía, o sea, ascendido o algún mensaje para vos, así que bueno, vamos a ver qué dicen las cartas. ¿Qué siente, qué piensa y qué dan respecto? Te recomiendo que veas el vídeo de la quincena pasada, lo pincho acá arriba, Piscis. Si tú son luna, ascendente, venus, son Piscis, este vídeo es para vos. Y no te olvides que es una lectura general conectada con el mensaje del Tarot que es adecuada a tu situación, a lo que estás pasando, y que nada más vuelva al universo porque es para otro pisiano. Piscis, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Piscis, expareja. Bien, ok. Hacía bastante que no usaba este deck. Estoy contenta, me gusta mucho. Cambiamos también el paño. Pusimos este que me regaló mi moderadora, Noe. Gracias, Noe. Bueno, esta carta no se ve muy bien. Es el armitaño, lo muestro. Vamos a poner acá. Desplegamos con Rider White, olorama. ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Bueno, piscis. Vamos a ordenar un poquito. ¿Está? ¿Se ven bien? Está perfecto. Vamos a sacar también una carta de oyación para cada una de esas preguntas. ¿Qué piensas? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Ok, y ahora te saco tu guía, piscis. Carta guía para segunda quincena de noviembre, para piscis. ¿Te sale la carta del trabajo, piscis? Buenísima carta. Cuando sale del miomo, el elemental de tierra, de trabajo, nos habla que viene momento de trabajo arduo. Si estás sin trabajo, es muy probable que consigas en la inmediatez. Y si estás queriendo levantar tu trabajo, esta es la quincena, piscis. ¿Sí? Ahí te dejo el miomo de trabajo, el elemental de tierra. Buenísimo que te salió eso. Yo estoy contentísima porque yo soy pisiana. Buenísimo. Ok, vamos a empezar. Te voy a decir los signos fuertemente involucrados que veo en la lectura. Pero antes quiero comentarte que, bueno, claramente es una lectura de expareja. ¿Sí? Y tu expareja puede ser de los signos que voy a decir. Aunque, si no es de estos signos, puede ser tu sol, luna, ascendente, venus. Alguna conexión va a haber, ¿eh? Así que investigar. Ok, vemos fuerte el signo de Libra, el signo de Virgo, signo de Leo, acuario, piscis. Signo de Géminis, acá están los gemelos. Bueno, variadito, ¿eh? Claramente. Aries. Acá me salió de Aries. Bien. Antes de comenzar quiero invitarte que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives esa campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando vuelves a streaming, Tarot en vivo, no te los pierdas, piscis. Están re divertidos. Activa campanita si YouTube te avisa cuando estoy online. Compartir este video a algún amigo o amiga para que tengan su lectura. Si sos de Facebook, gracias por seguirme en mi fanpage que es de Supernova Tarot. Y si sos de Instagram, arroba supernova y o bajo tarot también tengo contenido exclusivo. Gracias, piscis, porque siempre me haces el aguanto montón en todos los videos. La verdad que es un video que gusta mucho. Así que, bueno, para vos, exclusivo. Además que, bueno, como soy de piscis, claramente estoy a la expectativa. Vamos a empezar. Vamos a hablar de los sentimientos para esta quincena, para tu expareja. ¿Sí, piscis? Me sale la carta del carro, acompañado del 8 de bastos, el emperador, el 6 de bastos. Más que nada, está bueno que, bueno, esto va para mi grupo de tarot, que estudia en tarot conmigo. Este momento lo quiero analizar. Porque me salen muchos bastos. Entonces, yo lo interpreto, por lo menos, que es una persona que quiere ir adelante con vos, piscis. Quiere buscarte, quiere luchar, quiere contra viento y marea. ¿Sí? Y esto pasa porque, bueno, claramente se ve que esta persona te extraña muchísimo. Más allá de que, quizás, esté tomando una posición cerrada, hermética, donde no le expresa absolutamente nadie lo que le pasa. Esta, si fuera por él o por ella, van adelante así, pero te digo, ¿eh? Enseguida, sin problemas, te extraña y quiere verte. Son cartas de querer hacer, de acción, de movimiento, de fuego. Muchos signos de fuego acá. También puede ser Sagi. Entonces, bueno, claramente estamos viendo, piscis, que esta expareja ya pasó como mucho tiempo y está empezando a recordar también momentos que tuvieron ustedes de intimidad superfogosa y situaciones donde claramente esos recuerdos hacen también el que se sumen las ganas de querer el encuentro, ¿sí? Pero, bueno, no me sale ninguna copa en el área de los sentimientos y, ya saben, que en el tarot las copas son los sentimientos, las emociones, las emociones, el amor, la entrega, la reciprocidad y no me salió nada en el corazón. Así que es una persona que claramente está muy hermética. En cuanto a los pensamientos piscis, bueno, acá la cosa cambia porque acá sí me salta las copas. Me sale el 10 de copas así, de one, de una. Que es una de las mejores cartas que te pueden salir si preguntas por amor y si querés que esa persona sea correspondida. Porque acá te está hablando una pareja, una familia feliz que alcanza su, bueno, su felicidad así, en pareja con una familia. La justicia habla sobre esa situación donde, bueno, claramente fue quizás injusta que tomas justicia en tu vida. Y la estrella invertida yo creo que me está diciendo, bueno, toda esta fe ciega que tuviste ahora la vas a palpar. O sea, mentalmente esta persona quiere tener una familia con vos, una relación, pero así de, bueno, claramente de pareja. Y esa relación de pareja es lo que le trae la tranquilidad a la situación mental que está atravesando esta persona. También puedo interpretar al salirme del arcano mayor del ermitaño, piscis, que está atravesando esta situación como tiene que ser con madurez, evolucionando, aprendiendo del camino. Y bueno, claramente es una persona que está muy comprometida a un próximo paso ya, piscis. Ok, acciones a futuro. Bueno, me sale, los enamorados en nueve copas, el ocho de copas invertido y la sacerdotisa. ¿Qué pasa acá? Las copas me hablan de no animarse o de explotar de amor, pero de por fuera ni se nota. Creo que es una persona que todavía sigue sintiendo cierto recelo, sienta cierta deslealtad. También pudo haber sido una situación de detrés, una infidelidad que lleva a un cambio de pareja. Esas cosas creo que esta persona la mantienen con miedo a volver a vulnerar el corazón con vos, pero quiere tomar una decisión sabia. Quiere, está aprendiendo del camino, ¿sí? Está aprendiendo del camino, piscis. A ver, ¿qué dicen las cartas de Ojosén? Yo creo que para un porcentaje muy grande, piscis, que van a conectar con esta lectura. Esta quincena no creo que tengan lo que es la vuelta tan ansiada del ex. Es muy probable que tu ex te esté revisando las redes. Creo que acá estamos en presencia de un inspector o una inspectora, pero sutil. O rey de los hackers. Pero bueno, claramente se ve que tiene mucho interés en tu vida. Pero de ahí accionar, te digo, está complicado. Para el porcentaje que sí van a tener la sorpresa de este ex que viene con toda... No creo que sea muy, digamos, emocional al principio. Creo que va a ser todo más que nada un tema de, bueno, pasiones, ¿sí? Así que bueno, habrá que esperar, piscis. Paciencia, que siga pasando agua bajo el puente, limpiando. Me sale la carta del vacío, la participación, la totalidad y hacia adentro. Son cartas muy espirituales, piscis. Vos sos muy espiritual. Seguí aplicando cada técnica que el universo te trajo, que conociste. Seguí evolucionando. Que claramente esto es una situación de tantas que has vivido. Y bueno, podés sortearlo con la mayor naturalidad y firmeza. O sea, hablo mucho sobre abrirse la gente, tener un poco más de confianza con las personas que uno tiene alrededor. Que claramente son personas que vienen porque, bueno, el universo sí lo quiere. La carta del vacío, bueno, piscis, más no podés bajar. Ahora solo resta subir. Nada más. Y hacia adentro, seguí con tu meditación, con tu yoga, con todo lo que hagas para evolucionar de manera espiritual. Igual que eso es lo mejor. Creo que este ex que regresa, si el universo permite que regrese, va a ser porque, bueno, ya también esta persona evolucionó. Y no te va a traer una piedra. Así que, bueno, piscis, vamos a ver qué onda ya para diciembre. Espero que subo el video de expareja, primer quincena de diciembre. Espero que hayas conectado conmigo. Si todavía no te suscribiste, hazle ahora, activá la campanita. Dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos en otro video de expareja. Te mando un beso grande, piscis. Hasta luego.